Gracias, gracias La presencia y también la paciencia También acá de los amigos de El Super Impacto Volumen 2 Se encuentran ya en nuestros estudios También en nuestro camarógrafo Que nos brinda un poquito de H2O por acá Para hidratarnos nada más Muchas gracias, muchas gracias Vuela, vuela, es agüita, agüita por acá Ya piensa que es otra dosis, no, no, no Tranquilo, no se preocupe Bueno, la Academia del Sabor La combinación perfecta dice Saludos a todos los integrantes Junior Luis, Mario Fernando Mateito Alba Ernest Cachimuel, Cristian El Capu dice Alex Amanta dice Bueno, muy bien Estamos con mi amigo Amadeo Amadeo Alba, póngase los audífonos Por favor Si desea, si no, no se preocupe Bueno, eso, póngase, póngase Para que no le entre viento a los oídos Por favor Se me vaya a resfriar Que estamos a 1500 metros de altura Sobre el nivel No del mar, sino de la laguna Y a Huarcocha Por favor Amadeo, que gusto Buenos días Bienvenido por acá Y todos los músicos e integrantes De Super Impacto Sí, buenos días Bienvenido Primeramente, buenos días Apegase un poquito más al micrófono Cuando usted anima la orquesta A un metro, ¿anima usted? No No, entonces Como que va a animar así Con la orquesta A ver, ¿cómo anima usted? A ver Apegase un poquito más Cuando le da un beso a la Warmi ¿Cómo se apega? Bien pegadito ¿Qué tal Amadeo? Buenos días Buenos días Primeramente quiero saludar Al amigo pues De acá de esta prestigiosa radio Al señor Saúlito Suárez Con mucho cariño Y ese afecto Que lo va haciendo Día tras día Pues Para toda la provincia de Pichincha Mi nombre es Amadeo Alba Pero en la vida artística Me llaman Mateito Alba Mateito Alba Ajá Perfecto Mateito Viene de Amadeito ¿No es cierto? Ajá Mateito Bien, bien Mateito No le conocí a escuchar de usted Porque hay muchos Albas En las orquestas ¿No? Por ejemplo ¿Usted va a tener algún primo O familiar Que también integre otras orquestas? ¿O tú también has integrado Otros grupos? Sí Hay mucha familia Que lo hacemos De la música Exactamente Los Albas ¿De qué parte de Cayambe son? La mayoría somos De la zona de Pesillo Olmedo Pesillo Olmedo Bueno, perfecto Bien, entonces Por todos los muchachos Bienvenido por acá Mateito Alba Y me presenta A todos los otros integrantes También que están ahí Peleando con el celular Porque el celular Está más inteligente Que ellos No pueden bajar Las canciones Que necesito por acá Para la computadora Y ya le bajó Salude ahí pues Al video también Salude este video ahí Para toda la fanaticada De El super impacto Que están preparando Ya el lanzamiento De este nuevo CD Para el 2 de mayo Según vi las publicaciones En el Face Que lo van a hacer En la comunidad de Moyurco ¿No es cierto? Así es Está muy bien ¿Qué grupo se ha invitado Por allá? Tenemos ahí Unos grupos Que tenemos El grupo La ley de Efraín Acero Efraín Acero ¿La ley? Sí ¿Y qué pasó con la onda? Está la onda Tropical Ah la onda Tiene dos grupos Efraín Ajá Dos grupos Impacto latino Y así le hace falta plata Efraín Acero Dos orquestas Y le hace falta plata Así me dijo Caricia José Tuqueres La miel Príncipes del ritmo Decisión del amor Super potencia Impacto del amor Wilmer Saúl También estará acompañándonos Esta noche Perfecto Que chévere Bueno Aquí más tenemos acá De integrantes De la orquesta Super impacto Mateito Bueno acá Tenemos a mi amigo Que es Junior Luis El que le hace los teclados También tenemos acá A mi amigo Que es Ernesto Gachimuel Ok Y acá también tenemos A mi amigo Alex Samantha Perfecto Vamos entonces A saludar con Ernesto Gachimuel El hombre también De los teclados Perfecto Buenos días Mi amigo Ernesto Bienvenido Tenga la onda Eso muy bien Si desean Pueden ahí Pues cruzarse el micrófono Si no hay necesidad De que se levanten Del asiento Por favor Ese micrófono Es inalámbrico Pásese nomás ahí De un ladito Ernesto Buenos días Bienvenido Buenos días Saulito Sárez Primeramente Agradeciendo Que nos ha Dado un espacio Para Para promocionar Nuestro disco Y saludando a los amigos Y a los familiares Que nos Que nos apoya Al grupo Super Impacto Perfecto Vamos rapidito Mientras Hacemos un temita Más por acá Del Super Impacto Con otro integrante También Estamos con Junior Luis También Si está presente Por acá Junior Luis Buenos días Mi amigo Bienvenido Ahora si Al fin Ya se reconcilió Con su celular Ya Ya nos pasa Por acá La memoria De las otras Canciones restantes Porque tenía Solo cuatro Que me enviaron Al Face Ahora completan Ya Y tenemos CD también Para los oyentes Que vamos a regalar Con el Super Impacto Mi amigo Junior Luis Buenos días Bienvenido Mi amigo Que tal Muchas gracias Saludito Suárez Aquí en la prestigiosa radio Y saludando a los oyentes Lo que venimos a traer Es un Este trabajo Es un esfuerzo De todo nuestro grupo Y haciendo Del mismo grupo Un estudio Conocer Lo que es Lo que son Las Grabaciones Todo eso Y poder tener Nuestro propio O sea Todo completo Y ya no estar O sea Es más cómodo Para las grabaciones Claro Lógicamente Ustedes tienen Amplificación propia Propio estudio Mujeres propias Esposas propias Novias propias Así es Todo propio Ya no piden favor A nadie Chaguito también Tienen propio Piano propio Bailarinas propias Bueno bien Es lo bueno Yo comentaba La semana anterior Cuando uno Se tiene lo propio Lo de uno Es realmente el orgullo Y realmente Con esto se sale Adelante Porque muchas veces Que hay artistas No nombro a nadie Pero a veces También es bueno El comentario Que sacamos pinta O en todo caso Decimos ser lo que somos Y sin ser nuestras Las cosas O en todo caso Pues no tener nada Pero lo importante Aparte de la logística Es el talento humano Lo que somos Como personas y artistas Y bien por ustedes Que tengan pues logística Y todo propio Bien bien Es nuestra visión De salir adelante Ok O sea Tiene estudio de grabación El super impacto Y el estudio de grabación Solo para ustedes O para otros colegas De grupos Que deseen grabar Para los que deseen grabar Como Con mucho gusto Estamos Nuestro primer trabajo Y estaremos Igual en estudio De grabación O sea O sea Avanzando más A la Perfección Correcto Adquiriendo más conocimientos Y experiencia A través de los años Bien por ustedes Se les felicita muchachos Estamos con Alex Amanta ¿No? Otro integrante También por acá Perfecto Vamos a saludarle Dar la bienvenida Luego estamos ya Para sacar llamaditas al aire A la gente Quiera llamarnos Pues ahí Saludar al Super impacto Se ganará CDs Que tenemos Cualquier cantidad de CDs Para que se reporten Bueno Mi amigo Alex Amanta Por acá Buenos días Bienvenido Alex Muy buenos días Mi nombre es Alex Hay aparatos La gente rinda Que está escuchando Esta pesijerosa Radio Escucha Alex Amanta ¿Es tu apellido Alex Amanta? Si Amanta perfecto ¿De qué parte tú eres De Pichincha de Cayambe? Soy de San Isidro de Cajas San Isidro de? Cajas Cajas perfecto Allá hace mucho frío ¿No? Si Sí Sí Muy bien Saludos a toda la gente Entonces les invitamos también Al lanzamiento de su Segundo volumen Que será el 2 de Mayo allá En Muyurco ¿A qué comunidades hay que saludarle? Mateito Alba Tú que conoces Todos esos sectores Pues ah Tú que eres canchero Por allá Para que sea en cita La gente que también Nos está escuchando A través de Radio Bocú FM Y Radio Panorama AM Quiero invitar a toda la gente Linda de Olmedo pues Como a Pesillo La Chimba San Pablo Urco Cariacu El sector de Santa Anita Santa Rosa de Llor Cayambe En general De las comunidades Alredores de Muyurco Perfecto El lanzamiento se va a hacer El 2 de mayo Pues se va a hacer En mi casa Ah ya Perfecto Tú tienes ahí Un local Una canchita Un terrenito ¿Qué tienes de ahí? Tengo un pequeño localcito Pero también tengo Hacia afuera Tengo un espacio ya Para Vamos a hacerlo ya Correcto Para hacer el Bueno ok Muy bien Ok Todo garantizado Por allá No es cierto Todo garantizado Ok Muchas gracias Perfecto Así es que la gente Pendiente y atenta Por allá Que tiene una hacienda Me dice usted Por allá ¿Sí o no? No no Aún me falta Entonces la guachimanía Nada más Un saludo para toda la gente Vamos a escuchar La siguiente canción Nos están llamando Ya por acá Aquí estamos con los amigos Del Super Impacto Volumen 2 En la doble frecuencia La exclusivísima entrevista Con los muchachos Para mi gente sabrosa Escucha El sentimiento ecuatoriano Dice Y como se va a ir a ver Con el Super Impacto Toda mi gente Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Dame una llamadita Que no puedo vivir O escríbeme al Facebook Para saber de ti Dame una llamadita Mi alma se alegrará O si quiero un mensajito Mándame a Whatsapp El número es el mismo Llámame mi vida Quisiera un momento Verte por el strike Para sacarte mi alma Todo este dolor En el Twitter Lo menos olvidar A mi amor Escucha Una llamadita tuya Estoy esperando Para que a mis ojitos Ya no estén llorando Una llamadita tuya Estoy esperando Para no estar de pena Solo estoy llorando Ay que rico Sentimiento Me saquea con sonrisa 09 97 7 25 100 Una vez más Dice La llamadita Estamos esperando Por acá Las llamaditas En este momento Disponibles Entonces Disponibles Los automáticos 953 040 Quiere saludar Con los amigos Del super impacto Llámenos en este momento Quiere un disquito Quiere una entradita De pronto Al propósito Nos preguntan Mi estimado Mateito Como están las entradas El precio De las entraditas Van a dar pases De cortesía A ustedes Precio módico O como se realiza Este evento Coméntenos Bueno todavía No hemos visto El precio Pero vamos a ver En ese instante Pero si van a cobrar Vamos a ver Si es posible Vamos a ser abiertos Es que preguntan Para ver si salen Con 5 o 10 dólares Al concierto Eso quieren saber Oiga Mejor sería Que hagan allí El gasto Que se va a tener Ah ya perfecto Con consumo del barco Eso es lo importante No es cierto Como bajo ¿Será 80 o 100 javas? 200 Buena buena La actitud Por acá Los muchachos Vamos a ver Las llamaditas De cualquier parte Acá nos están Dando los reportes Y nosotros Con mucho gusto Atendiendoles Buenos días Aló buenos días Hola hola ¿Por qué le hace llorar Al niño? ¿Por qué le hace llorar Al niño? ¿Aló buenos días? ¿Si me escucha? Aló buenos días Si le estamos Escuchando Buenos días Buenos días Su nombre por favor Oh que pena Nosotros si la escuchábamos Y ya no nos escuchaba ¿No es cierto? Así es Vamos a ver 9.53.040 Aquí vienen los temitas Mis lágrimas en licor Maldita mujer Pulserita Dice de Junior La llamadita Mi sufrimiento En una canción Tu cariño Me hace falta El encanto de amor Y chichita mix De pronto En estos temas Hay alguna inspiración De ustedes amigos Bueno La verdad es Unos covers Que están Nuevos Y lo estamos haciendo Un poco de reglos Tratando de hacerle chicha Entonces Eso es la verdad Correcto Bueno me han enviado Un mensaje Está bien por acá Muchas gracias Saludos para Anita Rengivo También la gente Que nos está escuchando Por allá En Olmedo La gente Zuleta Dice Saulito También te saluda Mayrita Un disquito De los amigos ¿Si? Y adelante para Mateito Que siga haciendo buena música Dice Muchísimas gracias Correcto Vamos viendo por acá Otro reporte De sintonía Saulito Estoy diciendo Al de la cámara Que venga breve A la casa Ahí se va Bueno Ya le doy diciendo Por favor Aquí está el número Eso Muy bien Que no se desvíe Que solo en Yaguarcocha Se baje Que no se vaya Más allá Por favor Si ok Vamos a ver La siguiente comunicación De quien se trata Gracias Buenos días Hola ¿Con quien hablamos? Tañita Tamba Desde Jurapango Que tal Que te parece La música De los amigos De Super Impacto Aquí Me parece muy bien Para felicitar Y saludar Ahí a Don Ernesto Perfecto ¿Vas a ir tú Al lanzamiento Del CD Allá en Moyurgo Para el 2 de mayo? No Me queda lejos Muy lejos Pero acá dice Que hay transporte Incluido Para la gente De Jurapango Y las comunidades ¿Ah? Ahí se ha cosido Ojalá que me llene El Ernesto Bueno Que le venga A llevar de la casita A pedir permiso Ernesto Dice Te vamos a obsequiar Un disquito Por tu llamadita Mi amiga Y muchas gracias Y muy bien Por apoyar al Super Impacto ¿Hecho? Muchas gracias Eso Buen día Buen día Con energía La gente está pendiente De la sintonía ¿Qué tal? Me voy al concierto Siempre y cuando Ernesto Me venga a llevar Y a dejar Dice Por favor Que ahí le están comprometiendo Vea a Mateito ¿Ah? Claro Bueno ahí Bueno como él tiene Su transporte Claro Siempre y cuando le den Para la gasolina Claro La gasolina O alguna otra cosita Cualquier cariñito ¿No es cierto? Claro Hay que dar para recibir Pues oiga Es lo más primordial Eso Muy bien Que la gente para él El 2 de mayo También estamos haciendo La cordial invitación Por allá A Moyurco Atentos Ah muy bien Vamos entonces Con el siguiente contacto Vamos a ver El siguiente contacto Que nos va ingresando Por acá De quien se trata Gracias Buenos días ¿Hola? ¿Su nombre por favor? Algo buenos días Hola ¿Cómo te llamas? Carmen Díaz Carmen Díaz ¿Dónde se comunica Carmita? Ya está de Pucahuayco Bueno ¿Cómo está la sintonía Por ahí? Muy bien Mensaje para el super impacto Carmita Comente Que la música Está muy linda Que rescaten lo nuestro Música nacional Que sigan adelante Y que yo estoy Le he visto María Les bendiga Perfecto Le vamos a obsequiar Obsequiar un disquito ¿Sí? ¿Puedes retirar hoy mismo? Venga Con mucho gusto Aquí le entregamos Personalmente ¿Sí? Le mando a mi Fanoco Mi cédula Ah perfecto Bueno pero dirále Que vuelva breve a la casa Vaya a llegar de noche Ah no no Yo ya le contó Lo al día Eso muy bien Así deben ser No es cierto Me voy a la radio A retirar un disco Media hora de ida Media hora de regreso Entonces una hora ya regresa Bueno es cierto Claro Ahí dice Me voy a Hacer los deberes A consultar Bueno vamos a ver Otra llamadita Otro disquito por acá Este disco está a la venta Ya Mateito La gente en Ibarra En donde lo puede adquirir Lo han distribuido Coméntenos para que puedan La gente tener el disco También de ustedes Bueno todavía no No hemos sacado a la venta Esperamos hacer el lanzamiento Que se va a realizar El 2 de mayo Luego del 2 de mayo Ya si para todo el mundo Perfecto Ahí si ya sacamos para todo La impresión de cuántos discos Han hecho ustedes Como estudio de grabación También del CD ¿Cuántos discos por el momento? Por el momento Por el momento Sacamos un poquito nomás Unos 20 así sacamos Ah ya perfecto Pero para el día de lanzamiento Van a obsequiar CDs Van a regalar también A la gente que asista al evento Claro así es Entonces ahí vamos a sacar Si quieren unos 50 discos Correcto Muy bien Vamos a ver La siguiente comunicación De quien se trata Gracias Buenos días Hola Buenos días Hola su nombre Mi amigo José Cuasqui José ¿De dónde se comunica? Josecito Desde De la esperanza De la esperanza ¿Cuál es su mensaje Para el superimpacto? Para un saludo Para el Matito Alba Como Un gran conocido Perfecto Aquí está escuchándole Aquí está escuchándole Ah bien bien Le vamos a regalar un disquito ¿De acuerdo? Gracias Bueno Que siga adelante Bueno muy bien Mateito Vea perfecto Yo pensé que usted tenía admiradoras Ha tenido admiradores Bueno de todo un poco Ajá Bueno para contratos con superimpacto Números de celulares De pronto hay la posibilidad De que presenten más orquestas O grupos en el evento de ustedes Me informan Y qué número puede ser Para que les hagan presentar Aunque sea a las 6 de la mañana Dice el otro día Bueno eh Primero quiero darle mi número Que es el 09 Mateito Alba ¿No es cierto? Mateito Alba 0992456483 Le repito 0992456483 También tenemos aquí El otro contacto Que es el 0988193923 O a la vez A 098832063 Perfecto Muy bien Ajá Entonces la gente ya sabe Para contratos con eh Lo que es justamente pues El superimpacto No sé si tienen compromiso Hoy contratos en esta temporada Para donde va muchachos O donde han estado últimamente Para saludar por la gente Que les tiene en vivo Y en directo Bueno en estos momentos No hemos puesto más En la grabación Hacer la perfección De todo esto Por tal motivo No hemos estado saliendo Bueno pero ya Tenemos por ahí contrato Y a partir de A mediados de mayo Ya empezamos a salir Correcto Muy bien Y por acá me dejan Más disquito los muchachos Para que por interno La gente se pueda ganar Los CDs Así que muchísima atención Sigan llamándonos Enviándonos mensajes E invitados para el 2 de mayo A Moyurco Lanzamiento de este CD Volumen 2 El superimpacto Vamos a saludar también A toda la gente Que está pendiente De la sintonía Ya en la parte final Mis amigos Agradecer pues a quienes Les apoyan A su familia A los amigos Y a todos quienes Pues valoran Lo que hace El superimpacto Si aquí Saludo a un gran amigo Que está en Rumi Pamba Sería Vicente Tukeres Correcto Un amigo también Que le hace a la música Y es mi estudiante A la vez Ah estudiante Usted es profesor No tanto Pero si les ayudo A instruir Lo que es en la música Teclados Teclados Si Muy bien Muy bien Perfecto Y al público Ojalá les guste Esto ha hecho Pensando en ustedes Lo que es la chichita Para las fiestas Unas dos cumbiesitas Para la juventud Y muchas gracias Y que Espero que Alguna invitación Por ahí Lanzamiento Estaremos gustosos Para estar Con nuestra presidencia Por ahí Que bonito Que bonito Que bonito Muchachos Muy bien Vamos con mi estimado Ernesto Ernest Cachimuel También por acá Muy bien amigo Y no se olvide De llevar también A las fans Al concierto Dice que por favor Les vaya a llevar De la casa Está pendiente ahí Que la gente Pendiente Muchas gracias Por la presencia Muchas gracias Saulito Suárez Por darnos El espacio O sea Agradeciendo A los amigos Que nos apoyan Esperando que les guste Este Trabajo Cidigráfico Que hemos hecho Con cariño Y Gracias Gracias Muchas gracias Por Acogernos Correcto Alex también se despide Muy bien Mi amigo Alex Suerte Y tú también eres Otro de los integrantes ¿Cuál es tu función En la orquesta? ¿Qué haces tú En la orquesta? Va a tocar la batería Tocas la batería Muy bien Perfecto Adelante muchacho Pues sí Suerte Suerte ¿Usted es soltero? Claro Solo usted tiene cara De alegre Por acá ¿Los otros compañeros También son solteros? No sé Depende de eso Sí Bueno Alex Suerte Adelante con el Superimpacto Muchas gracias Ok Algo más me decía Por acá mi amigo Sí Ok El corte uno Dice Con esa nos despedimos Mis lágrimas En el licor Sí Bueno Muchas gracias Mateito Por la presencia Tú y adelante Pues un gusto Que me conozcas Y también conocerte Y también la gente Te identifica mucho A ti con las orquestas Y grupos Y ahora que bien Trabajando con el Superimpacto Y que se vayan De largo 2015 2016 Y los años que vengan Y haciendo música Para la gente De las comunidades Cayambe Acá Inbabura y Barra Que realmente Hay una buena Acogida con el estilo De lo que son Ustedes Nuestras agrupaciones Musicales De acuerdo Así es Muchísimas gracias También quiero saludar A toda la gente De acá de Inbabura Pues he tenido Bastante acogidas Por acá Por la zona de Yuracruz Por todos esos barrios Y espero nuevamente Volver por allá A hacer bailar A esa gente linda De antemada También quiero agradecer A toda mi familia Que siempre ha estado Pendiente de mí En la música también Que a mí me gusta La música Bastantísimo La música chicha Y la música de Wayne Correcto Muy bien Saludos entonces A la cámara Nos vamos despidiendo A la cámara También próximamente En Youtube Y en el Face Estaremos compartiendo La exclusiva entrevista En Boku y Panorama El Super Impacto Besos volados Besos volados también Por favor Ahí envíen Nomás Eso muy bien Eso muchachos Se da lujo En la cámara Les vieran Por acá Por favor Vamos con esa canción Que nos han solicitado Si señores Si señores Te da lujo No se han solicitado No se han solicitado